Cambiamos totalmente de tema. La Organización Mundial de la Salud endureció esta semana las recomendaciones a toda la población de América Latina y el Caribe para el uso de mascarillas y evitar contagios de COVID-19. Entre las nuevas medidas que sugiere es evitar el uso de mascarillas con válvulas, pues asegura que con ella hay alto riesgo de expulsar aerosoles contagiosos. Sobre el uso de las mascarillas en niños, la OMS sugiere que únicamente debe ser utilizada por niños entre 6 y 11 años que estén en alguna situación de riesgo y de contagio. Desde los 12 años en adelante, la recomendación es el uso del cubrebocas en la misma que se ha orientado para los adultos. En niños menores de 5 años de edad, se debe evitar el uso de este producto o de este protector para las mascarillas no médicas. La recomendación es usarlas siempre en lugares públicos cerrados y mantener el distanciamiento social en lugares públicos o en aquellos espacios en donde no hay una buena ventilación. Además, asegurarse que la mascarilla sea de tres capas, una que permita el paso de la humedad, otra que sirva como filtro y una tercera que sea impermeable. Pero en la exhalación, que es cuando sacamos el aire, por la válvula están expulsándose las sustancias que están en el pulmón. En este caso serían los virus. Entonces no conviene, pues sería más bien inadecuado su uso para las personas que están alrededor de uno. Eso es lo malo. Lo malo porque la válvula es una válvula para exhalar el aire, para que salga el aire y sale con todos los componentes que están ahí. El virus es esparcido, eso no tiene la enfermedad, no se detiene.